Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el decimoquinto capítulo de la serie Pokémon Sol y Luna Anime, pero primero, como siempre, dentro y entro. Bueno chicos, bienvenidos una semana más a un nuevo análisis series de Pokémon Sol y Luna Anime, concretamente vamos a analizar el decimoquinto capítulo de esta temporada, así que vamos primero con el resumen y después con la crítica y valoración. En el decimoquinto capítulo de la temporada, Ash sospecha que Rokroof, el Pokémon que cuida al profesor, se comporta de forma extraña y decide seguirlo junto con él. Descubre que cada noche intenta derrotar a un magma salvaje que siempre la acaba debilitando, por ello decide entrenarla al máximo y consigue ganarle. El profesor cree que es buena idea que Ash capture a Rokroof y lo hace. Me ha parecido un capítulo muy interesante de Pokémon, igual que el anterior, que también teníamos cosas muy buenas. En este caso me ha parecido muy interesante porque es una trama de Pokémon que no habíamos visto, un Pokémon intentando derrotar a un Pokémon salvaje, como muchos Pokémon que se reúnen en un sitio para luchar. Me ha parecido una trama bastante interesante y sobre todo ese final, un final que yo no me esperaba, entre comillas, y que me esperaba que Ash a lo mejor acabase capturando al Pokémon. Pero a lo mejor me esperaba que el Pokémon después del combate pudiese llegar a evolucionar, ya que allí hemos visto sus dos evoluciones, sus dos tipos de evoluciones, la diurna y la nocturna. Y yo creo que a lo mejor iba a evolucionar, pero bueno, de momento no evoluciona, nos hemos quedado con el Pokémon. Y yo creo que es un capítulo bastante bueno, yo le pondría una nota de 4 sobre 5 porque la verdad me ha parecido bastante entretenido, bastante bueno. Y estoy deseando ver el siguiente capítulo de Pokémon Sol y Luna Anime, que como no lo analizaremos aquí en Play Game el próximo viernes. Así que no te lo pierdas, dale a la campanita aquí al lado de suscribir para que no te pierdas ningún vídeo de Pokémon aquí en Play Game. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. Chau.